¿Qué tal nos encontramos en la calle Torre de Pisa, en la colonia Las Torres? Donde gracias a la colaboración de los ciudadanos con el Fideicomiso de Obra por Cooperación, mejor conocido como FIDOC, se ha podido pavimentar este tipo de calles y que sirven de gran acceso para los ciudadanos y para los vecinos de esta zona. Desde este punto, les comento las noticias de la semana. 46 elementos recibieron su cámara personal corporal, mejor conocida como Bodycam. Estos dispositivos, que portarán los oficiales de Policía y Tránsito, permitirán registrar visualmente las operaciones diarias y las intervenciones en las calles de León, esto para brindarles mayor seguridad a los ciudadanos y a los mismos oficiales. Realizó la supervisión de las calles Torre de Pisa de la colonia Las Torres y las calles Estilo y Albumen de la colonia Arboledas de San Hilarion, así como la entrega de un espacio público que consta de un campo de fútbol con pasto sintético, grados de estructura, juegos y ejercitadores. FIDOC es la dependencia que tiene como objetivo mejorar la condición de vida de las personas a través de la pavimentación de sus calles. Esto permite mejorar las condiciones de acceso y de vialidad de las personas. Se llevó a cabo la primera feria de capacitación y servicios de la Plaza de la Ciudadanía y los centros comunitarios, en donde más de 150 expositores y productores dieron a conocer lo que se ha aprendido durante los talleres impartidos en estos espacios. Para el 2021, FIDOC tiene el compromiso de pavimentar más de 500 calles en la zona urbana que tengan acceso a escuelas, a hospitales, a espacios públicos. Por eso es fundamental la participación de los ciudadanos para que estas obras se realicen. Hasta aquí con InfoLeón. Nos vemos en la próxima edición. Los ciudadanos son muy mejores ciudadanos, ¿verdad? Y si se den a sus mejores ciudadanos bien preparados, salían maestros o licenciados o lo que fuera, sería mucho mejor. Primero detener el rezago, aumentar la matrícula, darles una educación a los jóvenes para el beneficio de su futuro. Con la educación se construye un León cada vez mejor. León cada vez mejor. Gobierno Municipal.